Señor Intendente Municipal, pese a que usted vino hoy al reclamo y no vino, nosotras, las mujeres del barrio, las mujeres del barrio, de la movilización, les queremos desear feliz cumpleaños y cantárselo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Luis Lino, que lo cumpla feliz. Bien, bien, que la pasen muy bien, señor Lunghi.